Autoridades, señoras, señores, comunidad en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Cada 2 de abril recordamos aquel histórico día en que las tropas nacionales, por orden de la Junta Militar, desembarcaron en la Isla Soledad y tomaron posesión del puerto argentino, iniciando así la Guerra de Malvinas. Hoy nos encontramos en este acto para reafirmar nuestra convicción de que algún día dejaremos de pensar en nuestras Malvinas como un sueño imposible. Estamos aquí reunidos para reflexionar y recordar, homenajeando a todos los soldados caídos y a los veteranos de guerra, y conmemorando los 40 años de la gesta. Nuestros héroes de Malvinas merecen un reconocimiento por su entrega y sacrificio. La mejor manera de brindárselos será seguramente recordándolos. Para comenzar este acto invitamos a la Intendente Municipal Eva Rosso de Tacioli, acompañada por los excombatientes Jorge Zamora, Rubén Luna, Rubén Moriena y familiares de Javier Ormazábal, al izamiento del pabellón nacional. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días a nuestros héroes de Malvinas, a sus familias, a las autoridades presentes, instituciones, a la comunidad en general. Hablar de Malvinas es hablar de una parte de la historia que no es terminado. Argentina reclamaba en los foros internacionales su soberanía sobre las islas desde 1833. Pero nada hacía pensar que el gobierno dictatorial de ese momento encabezaría una lucha armada en nombre de la patria. Así fue que los argentinos despertamos un 2 de abril con la noticia de que se había emprendido una contienda armada para recuperar las islas Malvinas. Caltieri consideró que Inglaterra negociaría una pacífica retirada de las islas Malvinas y que Estados Unidos se mantendría neutral ante el reclamo armado argentino. Pero nada de eso pasó. El saldo de la guerra fue la reocupación del archipiélago por parte del Reino Unido y la muerte de 649 soldados argentinos. Pero el saldo final no había terminado todavía. Porque otro problema fue lo que vino después. Una sociedad que miró para otro lado, que no recordó a los que murieron ni contuvo a los que volvieron y que trajo como consecuencia una cantidad incierta pero muy numerosa de excombatientes que optaron por el suicidio a causa de la depresión o del estrés postraumático generado por la guerra y la posguerra. Hoy, a 40 años de la usurpación de las islas, no hay argentino en este suelo que no asienta con firmeza que las Malvinas son argentinas. Y claro que lo son. Las Malvinas son argentinas por una cuestión geográfica, ya que son parte de nuestra Patagonia, al estar unidas al continente americano por una elevada meseta submarina. Las Malvinas son argentinas por una cuestión política, ya que pertenecían a España y pasaron por derecho de sucesión a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La soberanía argentina sobre las islas tiene así su origen en el derecho español sobre los territorios americanos y es heredada con nuestra independencia. Las Malvinas son argentinas por una cuestión legal, ya que reafirmando su soberanía sobre esas tierras, Argentina tomó formal posesión de las mismas en 1820, cuando en nombre del Estado argentino se hizo en ellas por primera vez la bandera celestiblanca. Y las Malvinas son argentinas por una cuestión jurídica que se sumó hace unos pocos años, años, ya que la ONU falló por unanimidad a un pedido de nuestro país, extendiendo nuestra plataforma marítima en un 35%, quedando incluida en ella a las islas del Atlántico Sur y la Antártida, razón que nos ayuda a continuar con la misión diplomática por la disputa de Malvinas. Pero más allá de que muchas cuestiones nos unen a ellas, el derecho, la geografía, la historia, el pasado, hoy 2 de abril es un día de vocación y reflexión sobre una historia de usurpación y de arrebato, y sobre todo una herida abierta en el corazón de los argentinos, porque muchos murieron por defender ese suelo para que flameara nuevamente allí nuestra bandera. Malvinas representa la memoria de esos jóvenes soldados, y cada año conmemorar esta fecha se presenta como una nueva oportunidad para recordar y rendir homenaje a veteranos y veteranas, a familiares y a caídos en nuestras islas. Aún así, Malvinas no es solo las memorias de la guerra, sino también la historia y el presente del reclamo diplomático más largo e importante que ha sostenido y sostiene el Estado argentino en su historia. Hoy, 40 años después, pensar en Malvinas debe hacernos rescatar las figuras de aquellos héroes conocidos y anónimos que fueron a la guerra a luchar por una parte de nuestro territorio. Héroes que combatieron en condiciones desiguales y lo hicieron con la convicción de que lo hacían por su patria. Héroes que ya no están y otros que viven entre nosotros, luchando por ser escuchados y valorados después de tanto olvido. Héroes con sus memorias marcadas a fuego por todo lo vivido. Hoy, 40 años después, pensar en Malvinas debe hacernos reflexionar sobre el valor de la vida humana frente a las ambiciones desmedidas y a los intereses de distintos sectores de poder y debe llevarnos a comprender que juntos revaloricemos el profundo sentido que tiene para todos los hombres y mujeres del mundo vivir en paz, rechazar la violencia en todas sus formas y promover el diálogo, el encuentro, posibilitando así abrir caminos que lleven al entendimiento de los pueblos. Hoy, 40 años después, seguimos en deuda con cada soldado de nuestra patria que estuvo presente en ese territorio. Pero seguimos con la firme convicción de que no dejaremos de reclamar lo que nos pertenece, convencidos desde lo más íntimo de nuestro ser que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas y que así debemos transmitirlos a las nuevas generaciones, pero entendiendo que la patria no necesita de guerras, que la patria se nutre de valores, de vida, de respeto por el prójimo y de amor. Nuestros héroes de Malvinas merecen un reconocimiento por su entrega y sacrificio y creo que la mejor manera de brindárselos será recordándolos por siempre como nuestros héroes de la patria. Por eso hoy, en este día tan especial que nos congrega, recordemos y rindámosle un profundo homenaje a cada héroe de Malvinas, pero principalmente a nuestros héroes locales. A Javier Ormazábal, que ya no está entre nosotros, pero que dejará el recuerdo de su entrega para siempre. A Oscar Contreras, a Jorge Zamora, a Alejandro Luna, a Rubén Moriena y a Rubén Torello. Con cada uno de ellos tendremos una deuda eterna. A cada uno de ellos les decimos gracias. Para cada uno de ellos y para cada una de sus familias que fueron, son y serán parte de esta historia, les pido un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Fue la palabra de la concejal Luciana Bobbio. La República Argentina fue construida con el esfuerzo y el sacrificio de muchas personas que dieron su vida por ella, como los héroes de la guerra de Malvinas que lucharon por la libertad de su territorio. Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con mucho entusiasmo la marcha a las Malvinas. Las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes les enseñan de arrancar. Que su blanco está en los montes, que su azul se piñe en el mar. Por asente y por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón, ningún suelo más querido, de la patria en la extensión? Rompa el manto de negrinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura níquida y triunfal. Brillopatria, en tu diadema, la perdida perla austral. 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 Acusamos recibo de esta salutación que nos llega a mis queridos héroes de Malvinas, de la ciudad de Coronel Moldes. De mi consideración hoy 2 de abril de 2022, a 40 años de la guerra en Malvinas, quiero estar presente junto a ustedes, para honrarlos, por vuestra defensa, de nuestra soberanía nacional y porque son la memoria viva de un capítulo de nuestra historia. En ustedes vive un recuerdo eterno hacia nuestros caídos y un legado permanente a todas las generaciones venideras para seguir enarbolando la ratificación de nuestra nación sobre su legítima e imprecritible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e inusuales correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. Vaya mi reconocimiento y homenaje a todos ustedes, nunca olvidaremos que hace 40 años fueron allí a dejar su vida. Siempre agradecemos nuestra constante vigía sobre nuestra patria. Con el afecto de siempre, Juan Carlos Castro, legislador provincial. Convocamos seguidamente al taller municipal de mosaiquismo de la vecinal Barrio Santini a la intendenta municipal Eva Rosso para hacer entrega de una flor de hortensia con 649 pétalos y una placa para ser colocada junto a la flor que representan a los héroes caídos en Malvinas. Esta obra la recibirán nuestros veteranos haciendo una igual en las islas. Así que convocamos. A la intendente municipal, a las autoridades de la vecinal, a nuestros veteranos de Malvinas a recibir los presentes correspondientes. A modo de agradecimiento, de reconocimiento. A nuestros veteranos del municipio de Coronel Moldes, de esta manera, desde el taller de mosaiquismo de la vecinal Barrio Santini, se hacen entrega de estos presentes. Aquí podemos observarlo, esto será parte también de este espacio de la agrupación Veteranos de Malvinas, que como decíamos al comienzo, va tomando forma y será el resguardo de nuestra historia reciente. Bueno, con ellos también el taller de mosaiquismo hace entrega de una placa y de más presentes a las autoridades y veteranos. Ya son perdidos, la suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino. Invitamos a los miembros del taller también a hacer entrega de los presentes recordatorios a veteranos de nuestra ciudad, como así también al intendente municipal y a las autoridades de la vecinal. De esta manera, el reconocimiento del taller municipal de mosaiquismo a veteranos de nuestra ciudad, quienes agradecen, por otro lado, la presencia de mucho público, de amigos, de vecinos, anoche en el ámbito de la vigilia que se vivió en la Casa de la Historia y la Cultura. También hay un presente para familiares de Javier Oromasábal, a quien le harán entrega del mismo y a la presidenta de la vecinal. Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo El agradecimiento a familiares de Javier por acompañarnos siempre en estos momentos tan pero tan importantes y en estos 40 años de la gesta de Malvinas. De esta manera, el taller municipal de mosaiquismo hizo entrega de los respectivos presentes. Invitamos a los veteranos a que se queden en ese lugar Ya que van a recibir otro presente muy pero muy sentido En este caso y a continuación Motoqueros de nuestra ciudad y la región Harán entrega también de un presente recordatorio A los veteranos de Malvinas de nuestra ciudad A Rubén Luna, Rubén Moriena, Jorge Zamora Y en homenaje también a Javier Oromasábal Invitamos a Motoqueros de nuestra ciudad y la región Que harán entrega de este presente, esta bandera Que sea solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Y me amarás Te amo y es mi única verdad Nos invitamos a ubicarse allí para la foto Y sellar este recuerdo De Motoqueros de nuestra ciudad y la región A quienes les agradecemos El estar presentes hoy también Y sumarse en este homenaje A nuestros héroes de Malvinas Muchísimas gracias Le damos lectura a continuación A esta carta que nos remite José Ricardo González Ávalo Fuerza Aérea Suboficial Retirado del Área Material de Río Cuarto Profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Licenciado en Historia Quien hoy no pudo estar presente aquí Por razones de fuerza mayor Pero nos ha enviado el siguiente escrito Estamos aquí para conmemorar la recuperación de las Islas Malvinas Nuestras Islas Malvinas Es una conmemoración quizá un poco diferente De otro acto patrio celebratorio La diferencia consiste En varios acontecimientos y circunstancias Una de ellas Quizás la más relevante Sería el hecho de que algunos de los protagonistas de esta guerra Aún estamos con vida Somos los sobrevivientes de aquella guerra Cada uno de los que combatieron Y aún están con vida Pueden relatar sus vivencias Pueden transmitir actos De combates Algunos fueron ejecutados Con una valentía admirable Fenomenal Es por ello que esta guerra Es muy particular Los que volvimos Tenemos en nuestro cuerpo Y en nuestra alma Las vivencias de aquellos combates De los bombardeos De la falta De los más elementos básicos Que en cualquier vida Transitada en tiempos de paz Es común Algo que nos queda A los excombatientes Es la responsabilidad De no permitir Que aquella guerra Quede en el olvido Malvinas Tiene que ser Como un fuego Una llama Que nos mantenga Unidos Como sociedad Debemos tener en cuenta Que luego de terminado El conflicto Muchos quedamos Desorientados Y desunidos Pero por suerte Volvimos a juntarnos Y a trabajar Unidos Por un mismo sentimiento Y un mismo fin Las Malvinas fueron Son Y serán Por siempre Argentinas En este caso El escrito De José Ricardo González Ávalo De la Fuerza Aérea Suboficial Retirado Área Material De Río Cuarto Profesor De Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales A quien Seguramente En alguna oportunidad Lo vamos a tener Nuevamente Por el Coronel Moldes Para compartir Junto a nuestros Veteranos De nuestra ciudad Sus vivencias Seguidamente Vamos a invitar A la cantante local Martina Rabeta Ella nos va a interpretar La Isla De la Buena Memoria Madre Me voy a la isla No sé Contra quién Pelear Tal vez Lucho Me resista O tal vez Me muera Ya Creo Que hace Mucho frío Por acá Hay más Miedos Como el mío En la ciudad ¿Qué haré Con el uniforme? Cuando empiecen A pelear Con el casco Y con las botas Ni siquiera Se marcha No hay mal Que no venga Al hombre No hay un dios A quien orar No hay hermanos Ni soldados Solo hay jueces Ni jurados Solo hay una Guerra más Desde que llegué A la isla No tengo con quién Hablar Somos miles Los unidos Por la misma Soledad Creo que hace Mucho frío Por acá Hay más Miedos Como el mío En la ciudad Ya se escuchan Los disparos Entre muerte Y libertad Cae mi cuerpo Agujereado Ya no podré Cantar más Hizo demasiado O frío Por acá Hay más Miedos Como el mío En la ciudad No hay mal Que no veja Al hombre No hay un dios A quien orar No hay hermanos Ni soldados No hay jueces Ni jurados Solo hay una Guerra más Y cada vez Hay menos Paz El aplauso para Martina Muchas gracias Por acompañarnos En este momento especial Con esta versión De la isla De la buena memoria Agradecemos la presencia De las autoridades Presentes Centros educativos Instituciones Agrupaciones gauchas Agrupación de motoqueros Público en general Los invitamos A ubicarse En la vereda A continuación A la desconcentración Para dar paso Luego A motoqueros Y centros gauchos De nuestra ciudad Quienes saludan De esta manera Y rinden honor A nuestros veteranos De Malvinas Luzes Luzes Resclando Sigue pensar Que yo estaré Frente a ti Y apagando Mi ansiedad Te voy cantando Esta canción En el desierto de mi corazón Por una gota de tu voz Y con la presencia De todos ustedes Y fundamentalmente De nuestros héroes De Malvinas A partir de este momento Botoqueros De la ciudad Y la región Saludan Y rinden honor En este paso Frente Frente a la agrupación Veteranos De Malvinas De nuestra ciudad Comienza este recorrido Por este sector Por esta arteria De Coronel Moldes Saludando así A nuestros héroes De Malvinas De Malvinas En un 2 de abril Muy especial Muy particular Y a 40 años De la gesta De Malvinas Aquí pasan Botoqueros De Coronel Moldes Saludando así A nuestros Héroes De Malvinas A nuestros Veteranos Aquellos que tenemos Que rendirle homenaje Cada día del año En todo momento Y juntos Seguir Malvinizando Seguir trabajando Para que no se olvide Lo que pasó Aquel 2 de abril De 1982 Reconocerles Permanentemente El haber luchado Por nuestro territorio Por lo que nos pertenece Y luego de los Motoqueros Pasarán aquí Frente a este lugar Las agrupaciones Gauchas De Coronel Moldes Saludando también A nuestros Veteranos de Malvinas Los recibimos Con el aplauso De todos Les agradecemos La presencia Durante este acto Y en cada momento Importante De la ciudad Herencia Gaucha Pasa aquí Frente a nuestros Veteranos Con sus Estandartes Saludando A nuestros Héroes Seguimos Saludando Al Centro Gaucho De Coronel Moldes También con su Estandarte Y bandera Saludando A nuestros Veteranos De Malvinas El aplauso Para ellos Señoras Señores Autoridades De esta manera Cerramos este Acto Oficial A 40 años De la Guerra De Malvinas Invitamos A familiares De Javier Ormazábal Excombatiente Y autoridades Municipales A trasladarse Hasta la plaza Que lleva su nombre En Barrio Malvinas Para depositar Una ofrenda Floral Quienes deseen Participar También están Invitados A todos Muchas gracias Y hasta entonces Porque puedo Soñar Para verte Y tenerte Aún Sin soñar